¿Qué es la ley de la protección indígena? ¿Qué es la ley de la protección indígena? ¿Qué es la violencia 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 de la protección indígena? Y esto tiene que ver con que las mujeres tenemos derecho a decidir el número de embarazos que queremos tener y el intervalo en el que queremos que esto se dé, de acuerdo al Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que es un programa que comenzó a implementarse en el 2003 en la Argentina. Y hablamos de violencia contra la libertad reproductiva, planteando lo que decíamos recién respecto al embarazo, cuando esta norma es del 2009, sancionada y promulgada en el 2009. Establece otro ámbito que es el de la violencia obstétrica, retomando otra norma que es la de parto humanizado del 2005 en la Argentina. Este tipo de violencia puede darse por agentes de la salud y que tiene que ver con el propio cuerpo de las mujeres y con la libertad reproductiva o justamente el momento del parto. Por otro lado, otro de los ámbitos que se establecen como último ámbito a mencionar es el de los medios de comunicación. Dice la norma que tenemos en la Argentina que es pionera a nivel regional justamente por establecer todo a esta conexión y decir que ni los tipos de violencia ni los ámbitos en los que se dan son estancos, sino que muchas veces son múltiples o se comparten cuando una mujer atraviesa una situación de violencia de género. Y establece, como decíamos, como último ámbito que se menciona en la redacción de la ley, la violencia mediática y es la difusión de mensajes, valores, íconos, incluso imágenes que fomenten la explotación de las mujeres, que la denigren, que la humillen o que justamente de alguna manera naturalicen o perpetúen mensajes discriminatorios o, como decíamos, denigrantes hacia las mujeres. ¿De qué estuvimos hablando? Ley 26.485, la norma que existe en nuestro país desde el año 2009 sobre violencia contra las mujeres.